Música Bien, bien, bien Bien, bien, bien el lío La puta madre No te pasa, no te pasa, no te pasa ¡Vamos! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Está bien, está bien! ¡Estamos, estamos, estamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Venime de acá! ¡Venime de acá! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Ven, muchachos, vamos, vamos ¡Vamos, Darío! ¡Darío, fútale! ¡Darío, fútale! ¡Darío, fútale! ¡Darío, fútale! ¡Viva! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Dale! 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 ¡Entrada Ruso! ¡Entrada Ruso! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale Ruso! ¡Dale! ¡Dale Ruso! ¡Para remunerar! ¡Para fuera! ¡Por fuera! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale! 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 ¡Vámonos! ¡Dale! 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 ¡Dale Guti, dale! ¡Venigre Guti! ¡Atránsito! ¡Atránsito! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien la motora! ¡Bien! ¡Para arriba! ¡Bien! ¡Cortánsito! Pagón ¡No! ¡Atránsito! ¡Bien! 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 Seguido, seguido, seguido Doña un rato, cambia, arco, volto, doña un rato, venga, ruido, venga, barco Vamos que estamos ahí, vamos, dale, dale, dale ¡Bien, bien! ¡Ahí va! ¡Bien! ¡Tocale, tocale! ¡Bien, tocá, tocá! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Bien, muchachos! ¡Bien, muchachos! ¡Toque! ¡Ese y ando! ¡Hull! ¡Mira! ¡Uhhh! ¡La cucha! ¡Qué verdad! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale, va! ¡Arriba otra vez! ¡Dale, Ruso! ¡Mira que mala leche! ¡La colcha romana! ¡Gente, la puta madre! ¡Qué puta que lo parió! ¡Dale, Darío! ¡Dale, la perfe! ¡Dale, Darío! ¡Dale, Darío! ¡Bien, Darío! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos atrás, vamos atrás! ¡Vamos! ¡Vamos, Guti! ¡Vamos, Guti! ¡Bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien, Guti! ¡Veta, veta! ¡Ahí va! ¡Volvíme atrás, volvíme atrás! ¡Vení, vení, vení! ¡Volvíme atrás! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, muchachos! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¿Volvíme atrás? ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Metele, metele Bien, 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 dale, dale Bien, bien, bien Bien, bien, bien Quedate ahí Quedate ahí Quedate que termina ¡Bien! 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 ¡Bien, Diego! ¡Bien! ¡Bien, Diego! ¡Bien! ¡Bien, Diego! ¡Bien, Diego! ¡Bien, Diego! ¡Bien, Diego! ¡Bien!